¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Tragedy Gamer, les habla su amigo Masquile007 Y sí, bienvenidos a los jueves de noticias de Rockstar en GTA V Online ¿Qué por semana tenemos? Bueno, 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 antes de empezar con cómo está esta semana Que la verdad va a estar muy olvidable después de que platiquemos de lo mero mero de la noticia Pero antes que todo eso, cuéntame cómo les fue la semana pasada Venimos del evento de Diamantes en el Golpe Casino y aparte Misiones al Doble en la Historia Narrativa del Casino Y los trabajos del casino, ahí me dejan su comentario para ver cómo les fue Para esta semana tenemos un bonus bastante meh, pero creo que a todo mundo le va a valer 3 kilos de pepino Porque ya se viene lo bueno, así que vamos a aventarnos rápido a la paja para ir entrando en calor Y no, no me refiero a esa paja, me refiero a la exhibición de vehículos y descuentos Y después platicamos de las noticias que más valen la pena para la siguiente semana con Rockstar Bueno, inclusive puede ser esa semana, pero ahorita llegamos a eso Primero, déjenles platico de las noticias para que estén enterados todo lo que sucede en GTA V Online Así que, comencemos Comenzamos con el auto de la ruleta que para Semana Rockstar nos puso el Dinka Sugoi Que para mi desgracia sí lo conozco Y para mi segunda desgracia es que me lo volví a ganar Pero bueno, Dinka Sugoi lo conozco por el Golpe Casino Un vehículo difícil de manejar, ya me he quejado anteriormente de que la tracción delantera se me dificulta Y aprovecho el espacio como siempre para agradecerle a toda la gente que me ha explicado cómo está eso del subviraje y el sobreviraje Que es cuando te patina el carro de cola o de enfrente Y pues sí, cuando te patina de enfrente pues es más difícil de manejar porque no estás acostumbrado Bien me lo dijeron en los comentarios, se te enrosca Y cuando se te enrosca es difícil desenroscarlo Tal cual Pero bueno, en otras palabras, el vehículo lo podría recomendar porque se pimpea bien Tiene pinturas de diseño bastante llamativas, aparte de waifu Sobre cómo se maneja pues sí ocuparía yo un poco más de práctica Y para la gente que no tenga conocimiento, que diga a mí la tracción delantera me pela 3 kilos de ya sabes qué Bueno, este podría ser un vehículo para ti Se ve bonito, se pimpea chido y yo hasta ahí puedo opinar, nada más Así que como siempre te digo, si te gusta el auto, intenta ganártelo en un giro gratis de la ruleta Continuando con los vehículos que te puedes llevar sin hacer mucho, vámonos a la sección del Car Meet Que para semana Roxa nos puso como vehículo de regalo en la sección del Car Meet El Dinka Postulate, o Postlut, o Postlude, o Plostule O como tú quieras llamarle Que si te gusta y te lo quieres llevar, simplemente ocupas quedar en los primeros dos lugares En carreras del circuito del Car Meet por 4 días consecutivos Nada más Aparte que es difícil de mencionar al cabrón Este, 4 días se me hace mucho El vehículo tiene originalmente un precio de 1.300.000 y pelos Que para 4 días dices, ok, y top 2 tampoco me convence Y sí, como es Dinka, también es tracción delantera Así que mucha suerte al que le guste Ahora vámonos a esa parte que te puedes subir gratis y darte muchas vueltas Vehículos de prueba en la sección del Car Meet para semana Roxa nos puso el Enus Stafford, Coil Ciclón y el Lampadati Viserys De aquí para recomendar sería el Enus, claro que sí, el Stafford está bonito El Lampadati Viserys, ahorita van a ver un gameplay de que me tocó robarlo Ruge chido el cabrón, pero sí está pesadón para manejarlo Lo van a ver Y el Coil Ciclón dices, ah, eléctrico No, gracias Pero bueno, esas serían mis recomendaciones para los vehículos de prueba para semana Y para la gente que tenga la versión mejorada de GTA En el taller de How, nos pusieron como vehículo de prueba El príncipe de este güey Muy buen vehículo, ya lo he dicho, así que no lo voy a repetir Ya con eso terminamos con la sección del Car Meet Y seguimos con la exhibición de vehículos Vámonos a la agencia de lujo Que para semana Rockstar le echó ganitas Puso un par de vehículos buenos, según yo Igual ya me dirán ustedes Por un lado nos puso el Benefactor LM87, que casi son mis siglas Y por el otro nos puso el Overflow Entity MT Del Benefactor LM87 Eh, sin mucho que agregar No es así como que un diseño que me agrade mucho la vista Pero, si me termina de convencer lo suficiente para irse a mi garage temático De vehículos de competición Y van a decir, entonces es bueno para la competición No tengo ni puta idea Nada más lo compré porque dije Tengo un garage temático de vehículos de competición Me gustó porque se parece a los otros Dije, ok, lo pimpeo y ahí lo pongo Y ahí se chingó No lo manejé mucho tiempo Así que no podría darles una opinión de cómo se maneja De cómo se ve, dices, ok, sí Me convence un poco, no tanto Pero de que se ve bien en la colección Se ve bien en la colección Punto final Ah, pero del que sí les puedo hablar mucho Es del que sigue El Overfloat Entity MT Es un vehículo que ya me canso de recomendar la marca Les podría decir lo mismo que ya saben Y que les he repetido mil veces Cuando es un Overfloat Se ven chingones Tienen una excelente atracción Y se pimpean muy chido Pero, pero, pero No los quiero aturdir Y estarles repitiendo lo mismo cada cinco minutos Así que Nada más obsérvenlo Y da vueltas y vueltas y vueltas Nada, sin mucho que agregar Ya la gente me conoce Sabe que la marca Overfloat aquí en el GTA Es lo, bueno, que me gusta mucho a mí Y normalmente son diseños que se ven muy atractivos Combinación de colores muy chida Y en desempeño está muy, muy, muy bien Así que debes tenerlo en tu garage Sí o sí Y ahora sí Ya para terminar con este show Vámonos a la agencia de Simeon El Simeon creo que me estaba escuchando la semana pasada Que mencionaba lo de las pinturas de diseño Con figuras geométricas Así que puso ahí sus mamadas Sí Para la semana Simeon nos deleita con El Anis 300R Brabado Búfalo EVX Grotti Vision Inventero Coquette D10 Y el Penaldo O Penal de Cursier Le Cursier Que, bueno, la infamia sería El Penaldo y El Bufado El Bufado El Bufado EVX Con esas pinturas de diseño curiositas Que hasta pasa que me estaba escuchando el cabrón Pero bueno Recomendaciones de aquí Obviamente sería El Bufado sí se maneja chido Así que sí se lo recomendaría Aún con esa pintura de diseño El Vision Normalmente Tiene muy buenas pinturas de diseño O combinación de colores Así que es muy recomendable El Coquette D10 Sin palabras El Inventero Es siempre una marca también muy favorita mía De aquí en GTA El Penaldo no tanto Y el Anis 300R También muy recomendable Nada más el Penaldo va fea Y más con esa pintura de diseño Que por cierto Muchas gracias a la gente que comentó Que a casi nadie le gusta poner pinturas geométricas A vehículos Más que a vehículos de guerra Dos, tres Que dicen Ok, tengo mi excepción Pero nada más es una Está bien Es aceptable Pero bueno Rosa Ya con esto llegamos al final De la exhibición de vehículos Pero no de la paja Vámonos con esa sección bien golpeada Llamada descuentos Que ahora no está tan peor Así que Bueno No tan peor Como la del Viernes Negro Así que Vámonos con descuentos Ya se la saben Vámonos de más a menos Empezamos con 40 puntos de descuento En el Coil Ciclón Inventador Coquet D10 Lampadati Viserys Y en el Enus Stafford Ahora con 30 puntos de descuento Tenemos El Anis 300R El Benefactor LM87 El Grote y Visión El Príncipe de este güey Y el Streamer 216 Que ni me acuerdo De este vehículo Siempre que salen descuentos Así como que ¿Eh? El Streamer Ya por último Para terminar con descuentos En vehículos Tenemos un descuento Del 20% En el grabado Buffalo EVX Y serían todos los descuentos En vehículos Pero no todos los descuentos Ya para terminar con descuentos Vamos con descuentos En propiedades Que tenemos con 40 puntos de descuento El hangar Y 40 puntos de descuento En todas sus renovaciones También para el que no haya Aprovechado el descuento La semana pasada Para el garage De 50 plazas Esta semana repite Con 30 puntos de descuento Así que para la gente Que le falta ese garage Obviamente para que aproveche Ya por último Un descuento random Sería que también Hay 30 puntos de descuento En la terminal De operaciones Del Avenger Que ocupamos Esa terminal Para acceder A las misiones De derrocamiento Y la de Los Santos Angels Si bien recuerdo Así se llama Es una terminal Que va en el Avenger Punto Tiene 30 puntos de descuento Para esa semana Y ahora si Serían todos los descuentos Ya oficialmente Terminamos con la pajinha Así que ya se pueden Soltar ahí cabrones Si no se la han arrancado Y vamonos con temas Más interesantes Empezamos con Voy a mencionar Regalito de la semana Y después La duración de noticias Que ya muchas Se la han de saber Y ya para cerrar el tema Hablamos de Hagan sus apuestas Que es el título Que le doy a este video Así que vamonos Con el regalito de la semana Rockstar nos va a regalar Una pintura de diseño Para el Avenger Que estarán viendo en pantalla Simplemente con Iniciar sesión En GTA V Online A partir del día de hoy Hasta fecha límite El próximo martes No Próximo lunes 11 de diciembre De 2023 Oh si Todo ese tiempo Van a durar las bonificaciones De esa semana Quiere decir que la próxima semana No va a haber video de noticias Porque pues ya saben Puede venir otro tipo de videos Así que para la gente Que le gusta esa pintura de diseño Ya saben lo que tienen que hacer De hecho es automático Nomás entran y les marca Que ya se las regalaron Y eso nos lleva al siguiente tema Tiempo de las bonificaciones Todo lo que se ha mencionado En este video Descuentos Exhibición de vehículos Bueno Exhibición de vehículos Si puede cambiar Pero descuentos Bonificaciones Que las voy a mencionar Después de este rollo Este todo esto Va a durar Desde el día de hoy 30 de noviembre De 2023 Hasta el lunes 11 de diciembre De 2023 O sea no va a haber movimiento En bonificaciones Ni descuentos En estas Casi dos semanas Son 11 días obviamente Lo que podría cambiar Nada más sería La exhibición de vehículos Pero esta En veremos todavía Pero para que estén conscientes De que la próxima semana Video de noticias No va a haber Pero si puede haber Video de GTA Porque Empiezan las apuestas La próxima semana Se está rumorando O se está ya ahorita Manejando Que Rockstar va a soltar Los dos trailers Que tiene que soltar Por las festividades Uno es el contenido De GTA Para diciembre Que es el de las festividades Y el otro es el contenido O el trailer Que prometió Por el avance De la nueva franquicia De GTA O las nuevas secuelas De GTA Como quieren decirle El GTA 6 Este Aquí es cuando Le da razón El título de este video Es Hagan sus apuestas TestFone 2 Se está mencionando Que posiblemente Puede Que a la mejor Mañana Rockstar pueda soltar El trailer Del GTA 6 Para que tenga Su hype El fin de semana Parte De la próxima semana Y tal vez Para el jueves O martes De la próxima semana Soltar un trailer Del nuevo contenido De GTA 5 Para diciembre Sería como que Tratar de buscar Cuál sería el equilibrio Adecuado Entre cuánto hype Darle a cada cosa Si sueltas primero El trailer del contenido Y después a lo mejor El trailer del nuevo GTA Y ahorita está O bueno Van a estar viendo Y escuchando mucho Del tema De cuándo va a ser Aquí obviamente Ya es de suposición Nada más sabemos Que no va a haber noticias En 11 días Y en esos 11 días Rockstar tiene que acomodar Dos trailers El del contenido Para diciembre De GTA 5 Y el trailer Que había prometido Del avance De la nueva franquicia De GTA Los invito A dejar su comentario Para apostar O hacer su opuesta De qué días Puede ser cada cosa TestFone 2 Ya dijo los suyos Posiblemente Mañana Puede que suelte El trailer Del GTA 6 Y dejarlo La mayor cantidad De días Para que el martes O el jueves De la próxima semana Ponga el DLC El trailer del DLC Del GTA 5 Para diciembre Suena Concurrente Porque le estaría Dando mucho margen A un trailer De la nueva franquicia Para todo el fin de semana Y parte de la semana Que sigue Y ya el jueves Como que Que el hype Haya bajado un poquito Dices Ok Acuérdense que está GTA 5 Y se los pongo el jueves Para que El próximo martes Descarguen el nuevo contenido Y lo jueguen Suponiendo que sea bueno Por favor Rockstar Pero bueno Para que no digan Que los incito a hacer algo Y que yo no digo nada Este Está cabrón ganarle la apuesta A Test Phone 2 Por los días que escogió Yo tiraría Dos trailers Del contenido de GTA 5 Y un trailer Obviamente De la nueva franquicia De GTA Tal vez Tirándole a Un teaser Del nuevo contenido De GTA 5 primero Luego el trailer De GTA 6 Y luego Más adelante Otra vez Otro trailer Del GTA 5 Del contenido Para diciembre Algo así como Para mediar Yo creo que Le va a tirar A pocos días Eso obviamente Es una apuesta Y una suposición Yo creo que le va a tirar A pocos días De dejar el hype Porque si tampoco Le conviene dejar Cinco días de hype Si el trailer No muestra mucho De la nueva franquicia De GTA Y tendría que mediarlo Y tendría que mediarlo Con el contenido De GTA 5 Y yo le voy Más por ese lado ¿Qué días? No sé Podría ser este fin de semana Luego el martes Y luego el jueves Más o menos Y meter ahí Algún aviso De GTA Plus Porque también sería Renovación Para el próximo martes Y tiene que aprovechar El interés Para mencionar Que tiene Membresías Eso sería Como que me apuesta Por el aire Y si no Tiraría nada más A martes Y jueves De la próxima semana Pero se me hace difícil Que deje pasar Este fin de semana Así que En estos días Tiene que haber Noticias de GTA Y obviamente Aquí nos estaremos Reportando en el canal Para que no vayan A extrañar Los jueves de noticias Gente Pero bueno Ahí me dejan Sus comentarios Para ver ¿Qué días Creen ustedes Que puede ser? Si ven el video El viernes Y el viernes Publicaron el trailer Pues ni pedo Ya no llegaron A la apuesta Pero de que pinta bien Para la próxima semana O en estos días Pinta bien GTA Obviamente Inclusive lo podría publicar Más al rato Después del jueves De noticias Porque pues ya lo ha hecho Y yo me tengo que morder La lengua de Que chingas Ya hice un video Tengo que hacer otro En chinga Pero bueno Ya nos damos cuenta Cómo viene La jugada de Rockstar Hay que estar pendiente De sus redes sociales Y pues no queda Más que esperar gente Ya falta menos Menos tiempo Para ver Qué onda con el contenido De GTA V Para diciembre Y a ver Qué observamos En el nuevo trailer De GTA 6 O GTA Como le quieran llamar Así que Estará interesante Pero bueno Volviendo a la realidad Eso sería todo el tema Con el título del video De hagan sus apuestas Y lo que se viene Para estos días Y ya para terminar Con el video de noticias Que ya estoy viendo El pinche tiempo Y mis minimizas Ya se hacen costumbre Los jueves Vámonos con bonificaciones Que a nadie le van a importar Pero yo las tengo que mencionar Así que Empezamos con las carretas De la semana Para esta ocasión Rockstar nos puso La carrera de premium Clase super Para 8 jugadores El controlador De El Burro Hates El controlador De Raza Bandito El controlador De La Bici Que recuerden Que esos controladores Cambian diariamente En caso de que los hagan Y para la gente Que tenga la versión mejorada De GTA El controlador De How Vinewood este Siguiendo con bonificaciones Vámonos con cosas 5 online Está tan meque Hasta creo que Están mal publicadas Las noticias Porque Los filtradores Y test fondos Pusieron que hay Doble dinero Y doble RP En el modo adversario Sumo Que al revisarlo El modo adversario Sumo El normalito No está disponible Todavía Nada más Está sumo remix Pero ese no tiene bonificación Me quiero imaginar Que o es un error De Rockstar O es un error De los filtradores Pero me voy Que Rockstar No lo ha puesto todavía Que lo voy a poner Más adelante En el transcurso del día Para que lo cheque Pero bueno Supuestamente Doble dinero Y doble RP En el modo adversario Sumo Y ya para finalizar También tenemos Doble dinero Y doble RP En las misiones Del proyecto Derrocamiento Que me equivoqué Yo pensé Que eran las misiones De los Santos Angels Pero ya cuando Vi el nombre Dije Son las misiones Derrocamiento Que son del otro lado Y que son varias Y que la verdad Ninguna A lo mejor Una me gustó Pero La mayoría no tanto Habrán O estarán viendo De gameplay más bien Que escogí la peorcita Dije tal vez La juzgué Es mal No No la juzgué mal Pero bueno Mientras vean Como me sufro Este Es lo que va a tener Doble dinero Y doble RP Para esa semana Nada más El modo adversario Sumo Que no está disponible Todavía Y las misiones Del proyecto Derrocamiento Que se accedan A través de la terminal Que le pones A la Avenger Esas Que tampoco pagan Tan chido Van a tener Doble dinero Y doble RP Para esa semana Bueno Para esa semana Que es muy larga Son 11 días Con estas bonificaciones Diría que está cabrón Pero la verdad Después de que Sabemos Que vamos a ver Algo nuevo Ya sea El nuevo título De GTA O el nuevo contenido De GTA Para diciembre Dices Ok Te lo acepto Rockstar Pudiste haber puesto Más mierda Y no me voy a quejar Me voy a quedar calladito Y me voy a esperar A que publiques Los pinches trailers Para ver que onda Que me tienes que mostrar Así que por ese lado Yo estoy tranquilo Pero como siempre digo La mejor opinión Será la que me dejen ustedes En los comentarios Para ver que piensan De esta semana larga De noticias En GTA Que creo que Vamos a coincidir A la mayoría Va a decir Como que Está bien La dejamos pasar Porque vamos a Esperar con Ansias Que nos va a mostrar Rockstar De lo que viene Para GTA 5 Y lo que viene Para la nueva franquicia De GTA Quiero pensar Que la mayoría Estamos en el mismo canal Y pues ya nada más Quería esperar Ese contenido Para Obviamente Si algo vale la pena Hacer algún video Para echar la plática De lo que se vio En lo que publique Rockstar Más adelante Así que por mi lado Estoy tranquiquis Tranquiquis Ya ustedes me dirán Cómo andan señores Pero bueno Esas serían todas las noticias Para esta semana larga De GTA Y a esperar Que nos trae Rockstar En estos días Para sorprendernos O decepcionarnos Ya no daremos cuenta Y bueno raza Ya con eso Llegamos al final De las noticias En GTA Y pasamos a los saludos Para la raza del canal Si antes de que el video Se me haga más largo Ya vi que me estoy pasando De verga Saludos a nuestra ocasión Para Flatline TF Francisco G 350 El César Josué Scarface Tus muertos Así se llama el cabrón Henry Murciélago Jimmy 40 211 Y para Dinamo Un saludo a todos ustedes También un saludo muy especial Y mi agradecimiento Para toda la gente Que apoya activamente Este canal Lucho con sus membresías Un saludo al Patracado Que en esta ocasión son Ronald PG Iván Kashenko Argos Javier Valladares David Carrillo Salazar P Delgado 346 Chivo TCG Daniel Marcos Freddy Music Y para Alson Izuka Muchísimas gracias a todos ustedes Por su apoyo Y ahora si raza Ya cuando llegamos al final De este video Recuerden que si tienen dudas Comentarios Sugerencias acerca del video O del canal en general Utilícenla en la canta de comentarios Y ahí nos podemos platicar En la verdad posible Por mi parte es todo Recuerden que les saluda a su amigo Masquile067 Y nos vemos en el siguiente video Que tengan un excelente día ¡Gracias!